Más apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Saludo motero para todos los televidentes que están con nosotros Hay que abrir más el iris Estamos en Impacto, el defensor de los motociclistas, José Velázquez Pereira Saludo motero, así es como deben de saludar Dos al pecho y uno arriba, siempre aquí Dos al pecho Si no digan saludo motero, si no alcanzan, si van en la moto Para que no vayan a soltar el manubrio ni nada y vayan a correr riesgo Y con eso es suficiente nada más Cambiamos de cámara porque tenemos muy cerrado el iris Bueno, las nuevas licencias de conducción se van a entregar a los ¿Cómo es que se llama? A los conductores de moto Que pues necesitan conducir una nueva moto Que necesitan conducir una moto de más cilindraje O los que vayan a adquirir nueva licencia Definitivamente deben tener unos exámenes Unos más críticos, más fuertes ¿Qué es lo que dice la información del Ministerio de Transporte Y de Noticias Caracol? Pero lo que muchos cuestionan cuando se producen accidentes como estos Es la facilidad con la que se puede adquirir una moto Y una licencia para manejarla en nuestro país Por eso el Ministerio de Transporte está trabajando en pruebas Para aumentar la exigencia a quienes participen Quieran manejar motos y tener este tipo de licencias A partir del año entrante Para los expertos a la hora de conducir Cualquier tipo de motocicleta sin importar el cilindraje Es fundamental que las personas conozcan y utilicen correctamente los elementos de precaución Guantes, rodilleras, botas de seguridad, chaqueta protectora y por supuesto el casco Este casco lo conseguimos muy barato en el mercado Y aparentemente es muy bonito Tiene hasta gafas, vea Pero estos cascos no nos protegen Además de conocer la manera correcta de arrancar Es importante que el motociclista sepa el peso del vehículo E identifique el espacio que tiene para movilizarse Vamos a empujarla contra nuestro muslo La vamos a soportar y vamos a girar la dirección hacia el lado derecho Y yo le voy a hacer fuerza Duro, 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 duro No, ahí está mal, no Además de estas recomendaciones básicas El ideal es aprender a frenar e incluso a caer Es mejor resbalar que no impactar Porque el cuerpo humano es muy frágil a cualquier tipo de golpes Conocer a la perfección la práctica y también las normas de tránsito Son los requisitos que exigirá el Ministerio de Transporte Que desde 2016 empezará a controlar la evaluación Para la expedición de licencias de conducción de estos vehículos Lo que sucede es que tenemos una cultura muy pobre Con la parte vial y la enseñanza del motociclismo La Agencia Nacional de Seguridad Vial Es la dependencia que implementará esta medida Con la que busca disminuir la accidentalidad de motociclistas Que este año ha cobrado la vida de 1.333 colombianos La Universidad Nacional en asocio con el Ministerio de Transporte Evalúa 400 preguntas De las cuales unas cuantas conformarán el examen teórico Que se le realizará a los aspirantes a la licencia de conducción Y quienes deban renovarla deberán también presentar este examen Es la información desde el centro de Bogotá Estefanía Saratengarita, Noticias Caracol Bueno, eso fue Noticias Caracol Pero yo les entregué la información a ustedes O se la repetí porque es necesario que sepamos Que una forma de combatir la accidentalidad Y que muchos motociclistas nos sigamos accidentando O muchos motociclistas se sigan matando en las vías Es que de verdad se haga un examen riguroso Al momento de entregar la licencia Pueden tener todo, pero si no pasan el examen en la pista Con pericia, conocimiento de las normas de tránsito Como lo hacen en Estados Unidos No va Así debe ser porque cantidad de gente que se está matando ¿Por qué se mata? Porque también hay gente muy irresponsable Que no le enseña a su hijo a manejar en una escuela O en un lugar adecuado O con la edad adecuada para manejar Mire esta señora en pie de cuesta Con un niñito de máximo 10 años tendrá En plena autopista Que irresponsabilidad Fue grabada por uno de nuestros reporteros de impacto Esta señora, como usted la puede ver allí El niñito tendrá máximo, máximo Tendrá unos 10 años Y ella va como copiloto de la moto ¿Será que a ella le puede pasar lo que le pasó? Abra el micrófono Abra el audio de la nota Está la señora enseñándole a manejar a ese niño en plena autopista Pidecuesta, Bucaramanga Bueno, eso fue en plena autopista Ahora regrese la imagen un poquitico Porque yo quiero que ustedes la vean Es que es irresponsable eso ¿Recuerdan la señora que murió? Que la cabeza se la estalló la pocha O las ruedas traseras De un camión mixe o camión de concreto Ahí frente a Versalles ¿Por qué? Porque el hijo la lleva manejando El hijo por manejar de forma irresponsable Quiso sacarle quite al resaltador O al resalto o al reducidor de velocidad Y se enredó con un ciclista Él cayó en la vía Y la señora cayó por el lado de donde iba el camión Y tenga, le despichó la cabeza Terrible Entonces, ¿por qué ocurren los accidentes? Por eso Por eso es bueno que las licencias A partir del próximo año De verdad Que le metan una nueva exigencia De que si aprueban los conocimientos De las normas de tránsito Y la pericia en la pista para manejar Se les dé la licencia De lo contrario, no Saludos para Fidelina Morgado Luis Miguel Celis En el barrio Laureles Nos está sintonizando También un saludo motero Para una gran amiga mía Para Nelly La exviuda del Gordo Que está sintonizando en ese instante Nelly, un placer saludarte Señora, usted es una mujer trabajadora Dios la respalda Usted, Dios le quitó un hombre de su lado Un gran hombre, una gran persona Pero usted ha demostrado Ser una gran madre Y una gran mujer Que no necesita tener Un hombre a su lado Que Dios es su mayor fortaleza Y Dios nunca la va a desaparar Entréguese a él y verá Que así va a ser Saludos Para esa señora Nelly En el barrio La Cumbre Y también para Oscar Gutiérrez En Santa Ana De parte de Nelly Que nos está sintonizando también Saludos A Motolubricantes La 26 Se centra especializada En la ubicación automotriz A Gabriel Guevara Rueda A Luisa y a Sonia Que siempre nos ven en impacto Estuve comprando el refrigerante Hoy allá A Luis Santana Diseñador gráfico en 3D De Motoclub ¿Cómo es que se llama? Ah, se me olvidó el Motoclub Bueno, que está sintonizando En este RTX RTX A Nelly de Rincón La hermosa y bella Nelly de Rincón Que Álvaro Quique Delgado Marín Le manda Un gran saludo Y que la felicita Porque ya volvió a jugar Microfútbol otra vez Nuestra switcher de TBC Hermosa Aquí un día Esto se lo voy a presentar Aquí en impacto La voy a tener Para que ustedes se den cuenta Seguimos ¿Qué vamos? Mire a este motociclista Con una mujer Y un niño Se comió el semáforo en rojo El que bajaba por la 56 El hombre iba por la carrera 28 Para bajar por la calle 56 Y el irresponsable motociclista este Se comió el semáforo en rojo Y cuando lo estaba yo grabando Se me vino a arreglarme A ver, ¿usted por qué me eché El semáforo en rojo? Y pensó que era que yo Me lo iba a correr en la moto Porque él se me vino Lo estaba esperando A ver qué iba a hacer Porque Como fuera Pero Le sonamos los moquitos Le ponemos la manita Donde la mamita Le puso la teta O si no le hacemos Porque a veces De las dan de ñerines Que van armados con un cuchillo Y partirle las patas a plomo No sería barato No sería fácil No sería difícil Digo Porque se las dan de bravos Porque estaba cometiendo Y sin responsabilidad Menos mal Que ya tiene su fotomulta Y le va a llegar a la casa La multa por esa irresponsabilidad Mire cuál es el tipo Y mire lo que dijo Bueno, yo no sé por qué Viola las normas de tránsito Primero que todo Se come el semáforo en rojo En la 27 Con 28 Con 56 Y ahora lleva a un niño Entre ustedes ¿Usted no cree que eso Es un mal ejemplo? No, 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 no Groserísimo ¿Qué tal, no? Ahí está la cara Es mínimo Es un desechable O es un delincuente Porque las personas Se comportan así Cuando les importa 5 Violar las normas de tránsito Por eso Usted como motociclista Debe ser una persona responsable Nosotros los motociclistas Somos personas responsables No tenemos por qué Tener un policía al lado O una cámara al lado Para comportarnos bien Debemos Respetar las normas de tránsito Y sobre todo Respetar la vida De los demás Si ese desechable No respeta Su propia vida ¿Por qué tiene que poner en riesgo La vida de la señora? ¿Y por qué tiene que poner en riesgo La vida del niñito Al comerse un semáforo en rojo? Y si hubiera eso Se saqueó así Pensando que era que yo le iba a comer Pues que le iba a tener miedo Semejante lagartija A mí que me enfrenten Cuando tengan bien entrenaditos Por lo menos En armas O en puños Como sea Pero así esa lagartija Que se la dan De mamá de Tarzán No He tenido unos líos peores Saludos para los amigos Del Trio Los Monarcas Para Lucho Quintero Que estuvo en Carbonileña Almorzando allá con su familia Trio Los Monarcas Lucho Quintero A la sonido Organética Música Para toda ocasión Usted lo puede llamar Al 681-5334 Repito 681-5334 Trio Los Monarcas Lucho Quintero Saludos Seguimos Yo voy a saludar A mi amigo Jesús Don Jesús No recuerdo el apellido Bueno Es un pensionado de Ecopetrol Que viene en el barrio La Victoria Y tiene el carnet de impacto El único que tiene carnet de impacto Vamos a volver a sacar Los carnet de impacto Para que todos Puedan ser Demostrar que son Televidentes de este programa Y así Saludo a Motero Don Jesús Placer para usted Saludarlo a mi hermano Pensionado de Ecopetrol Y a todos los pensionados De Ecopetrol A Eduardo A Julio Ponce A David Rodríguez En el barrio San Luis Que nos está sintonizando Accidente Claro, perdón La accidentalidad En Bucaramanga Se incrementó De forma alarmante A un 65% ¿Por qué? Porque hay más carros Y hay más motos ¿Por qué hay más carros Y hay más motos? Porque hay un sistema De transporte ineficiente Metrolínea Que no cumple las rutas Que con la hora Con 7 horas al tiempo Mucho menos Más trancones Entonces, ¿qué hace la gente? Compro otro carro Y compro otra moto Entonces, si antes Si antes en Bucaramanga Se estaban vendiendo Un promedio De 120 carros al mes Cuando pusieron el pico y placa Se empezaron a vender más carros Ahora se están matriculando 900 carros mensuales Que están llegando a las calles Cada mes 900 carros Y están llegando a las calles 2.800 motos Porque este alcalde Quitó el pico y placa Que tenían los motociclistas De 6 a 9 Y de 5 a 8 de la tarde A 8 de la noche Entonces, ¿qué hicieron los motociclistas? Pues se compraron otra moto Pero no subirse A un sistema de transporte ineficiente Y es que además Lo que uno ha de pagar En transporte metrolínea Compra otra moto Por eso se incrementó La accidentalidad Y los accidentes en Bucaramanga En el 80% Estamos comprometidos Los motociclistas ¿Por qué? Porque muchos son irresponsables Que manejan como delincuentes Comportémonos como buenos ciudadanos Esto lo dijo el señor Teniente José Mora Comandante operativo De la Policía Metropolitana De Bucaramanga La seccional de tránsito y transporte En la reunión que sostuvo Con los presidentes De clubes de motos De Bucaramanga El pasado fin de semana Y no lo son Realmente no lo son Lo que pasa es que Si vamos a mirar El registro de motocicletas O la matrícula de motocicletas Acá es casi el 80% Del parque automotor Del parque automotor de Bucaramanga Son demasiadas Y lo que pasa es que Así como hay gente preparada Para manejar una moto Que yo pensaría Que ustedes son muy preparados Para manejar una moto Hay gente que va con la cédula De su don y Y va a estar con una motocicleta Sin la verdad De ningún tipo de más Pero hay unas motos Demasiadas económicas Y eso nos está generando Demasiada accidentalidad Del 65% De la accidentalidad Y eso es delicado Y pues invito Al señor aspirante Del consejo De que esa sea Una de sus protestas Cero accidenta Y no voy a hablar Tipos santandereanos Porque soy santandereano También ha hecho Recoger un accidente De tránsito Donde uno ve Que el chasis De la motocicleta De el cuerpo De la persona Donde Perdón si le hago Y me estoy equivocando No, perdón Pero uno de los muertos Que me asustó muchísimo Que hay un muchacho De una moto 400 Suzuki Bajando de pie De cuesta por violanga No sé si le parecía Que le parecía Su camisa Y ese muchacho Yo creo Y ese muchacho Nosotros estábamos Parqueados en la Y yo no sé Qué bonito Le ven a la policía De tránsito Y empezar Uno Nosotros tenemos Motocicletas 250 Y vemos una 400 No vamos a ser tan locos Dirá De perseguir una 400 Dos Sabemos que si nos vamos En la persecución Agradezcamos nuestro trabajo Y agradezcamos nuestra propia vida Porque desafortunadamente Una persona Se enreda Se cae Y se mata No Los policías Lo estaban persiguiendo Se mató Porque el policía Lo persiguió Entonces empezó Un muchacho Bueno Nosotros Hay palabras Porque Qué más hacemos Cuando pasó Una moto Pasó otra moto Y era Concuentra de la moto Hicieron el reto Pasó una moto Pasó la otra moto Y la otra moto Y la otra moto Yo creo que era Como muy pesada Y fue que se chocó Contra el poste Y desafortunadamente En realidad Ahí llegó el hermano Nos llevaron Dos familiares Y para uno Digo Porque Uno le toca Es Poderse Un seguro obligatorio En manejar No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle diez Número seis Treinta y dos Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle trece A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número ocho sesenta y cinco Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera veintinueve Número cuarenta y ocho Zero ocho esquina Y en Girón Calle veintiocho Número veintiséis Catorce Más abajo del parque De las nieves Renueve el seguro obligatorio Y su run personalizado De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las tres de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves de promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la izquierda Iglesia La Consolata Del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Por Blas Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia Los puntos de venta For Blas Chipi Chape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto de fábrica Y un punto de fábrica Aule Clubes Motociclistas Este es su lugar Por Blas Seguimos en impacto Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo Motero Para unos televidentes Que están con nosotros Que van a comer a Carbonileña Para el Michi Sarmiento Que quiere hacer algo más Por el fútbol Y su señora esposa Edada Santa María El Michi Sarmiento El que fue el eterno capitán Del Atlético Bucaramanga Que está en sintonía En este momento Saludo Motero Para él Y Dios quiera Que lo acompañen De verdad Las personas Que somos dolientes De los malos Administradores deportivos Que tiene la ciudad De las malas instituciones En donde a nosotros Nos toca A los padres de familia Les toca hacer rifas Para poder llevar A sus hijos A los campeonatos Ya sea de esgrima De fútbol De tejo De voleibol De ciclismo ¿Por qué? Porque el Estado Y el Departamento Y el municipio No apoyan Se gasta la plata En reuniones Con la secretaria En francachelas Y hasta en Burdeles Se los han gastado Increíble Pero al deporte No lo apoyan Entonces hay que apoyar Al Michi Sarmiento Saludo Motero También Cumpleaños Para Uy carajo Para mi amigo Marco Marco El taxista Marco Y su señora esposa Diana Velásquez Que viene en el barrio Bucaramanga Estuvo de cumpleaños El domingo En el Saludo Motero Tenemos a una televidente Que tiene una situación Difícil Resulta que En la madrugada Del viernes Iban para un paseo Porque era festivo Y resulta que En la autopista Girón Un degenerado De un carro Que iba Borracho Además Que iba tal vez Sin luces O dormido Los arrolló Les pasó Por encima De la moto Gracias a Dios Solamente Tuvieron fracturas Muy fuertes En sus miembros Superiores En las piernas Inferiores Perdón En las piernas Tanto a ella Como a su acompañante En la moto Le pasó lo mismo Cuando iban Madrugando Para un paseo Que tenían que estar En Girón Tenemos a esa televidente Señora ¿Cuál es su nombre? Julia Andraen Buenas noches Buenas noches Doña Gloria ¿Qué fue lo que ocurrió Y usted ¿Qué es lo que quiere? ¿Ya identificaron La persona Que la arrolló A usted En la camioneta Cuando iba en la moto? No, es que no lo encontramos Él se escapó No llega ni nada Ya le colocamos Un denuncio En la fiscalía Y queremos que nos responda Estamos mal Estamos sin poder trabajar Mi amiga Se partió la pierna El tobillo En dos partes Le van a colocar pines Yo tengo también Mi pierna Estética Y necesitamos Que ese tipo responda El señor La señora No sabemos quién sea Era un carro Como metalizado Bueno Las personas Que hayan visto El accidente Ocurrió A qué horas Exactamente Y en qué sector De la autopista Bucaramanga Girón Para que los que hayan Visto el accidente Le informen a usted A qué número Y en dónde Eso fue Cuatro y media De la mañana Del viernes De Bucaramanga Frente a dónde Perdón De frente de tránsito De Bucaramanga Y en sentido Bucaramanga Girón Todas las empresas Necesitamos que Todas las empresas Que estén alrededor Que nos colaboren Para poder Localizar la camioneta O el carro Que nos arrolló Tenemos un espejo Y con el espejo Sabemos que es un carro Azul oscuro Metalizado Azul oscuro Metalizado Ahí en el programa Ahí en el programa Nos puedan avisar O me llamen a mi celular Estamos en la búsqueda De ese señor O señora Sabemos quién es Ustedes ya salieron De la clínica Sí señor Yo estoy en mi casa Mi compañera Si está en la clínica Esperando que le hagan Una cirugía Está muy mal Ella iba conduciendo La moto Y O alguien Andrés Puede haber mandado Arreglar el carro Mandarlo a recolocar El espejo Porque el espejo Derecho Del carro Lo tenemos nosotros Ustedes tienen el espejo Derecho de carro Bueno esa es una prueba Para que la persona Que los arrolló Responda Que no sea tan cobarde Que no sea criminal Y sea responsable De sus actos Si es un hombre Que sea varón Que asuma las consecuencias De su irresponsabilidad Que al menos Con el SOAS De esa camioneta Responda Porque Si no le van a meter Una demanda penal Y Por evadirse del lugar Y no prestar auxilio Se le puede ir bien hondo Y lo pueden Por lesiones personales Dolosas No culposas Sino dolosas Porque se voló Y le puede pagar Entre 4 y 8 años De cárcel Entonces La persona que Haya presenciado O se haya dado cuenta Quien es el causante Del accidente Las placas del vehículo A un carro azul Metalizado oscuro Que tiene Le falta el espejo Derecho Y que Fracturó las piernas De dos muchachas Y las arrolló En su moto Pues que sepan Informen ¿A qué número? Aló ¿A qué número? Por favor Por favor Necesito que me colaboren Con las empresas De alrededor De Vía Que tienen cámaras Por favor Ellos tienen que tener Los videos De ese momento Necesito que me colaboren Con eso Para las placas ¿Qué número? Mi teléfono de celular Es 318-616-0697 318-616-0697 ¿Sí está bien? Señor 318-616-0697 Bueno, muchas gracias Un placer Un placer servirle Aquí estamos los presidentes De clubes de las motos Cuando Nos reuníamos Los miembros De la veeduría Poder Motero Antes de ingresar A la reunión Con el general Nelson Ramírez Comandante De la policía Metropolitana De Bucaramanga El pasado sábado A las 7 de la noche En el comando ¿Quiénes son los presidentes? Buenas noches Preséntese Bueno, identifíquese Nombre Juan Carlos Zárate Presidente de Pasión por las Motos Edgar Mauricio Reño Vicepresidente de PPM Pasión por las Motos Dayana Arley Sinunco Torres Presidente de Biker Lions Bayron Reyes Líder del Club CB Twister Bucaramanga Silvia Suárez Segunda Líder Del Club CB Twister Bucaramanga Felipe Hernández De Joker Biker Salto Cilindraje Luis Santana Vicepresidente El Club RTX Bucaramanga Nelson Calderón El RTX Bucaramanga Gustavo Rodríguez Representante De la Unión de Conductores De Trastomulas Aquí en Santander Y en Colombia Otra vez Carlos Laiton Presidente Suzuki Sport Bucaramanga Jorge Calvo Presidente El Club Paquiti Bucaramanga Andrés Hernández Presidente El Club Apache RTR Bucaramanga Mi nombre es William Eugenio Representante De Revolution Scooter Bucaramanga Sebastián Ayala Suárez Del Club Apache Bucaramanga Raúl Arenas Del Club GS Santander Nelson Becerro Fundador Alexey Pérez Representante Del Club Yamaha 2T Rx Larga Vida Bucaramanga John Ardila Representante Del Club Yamaha 2T Rx Bucaramanga Sebastián Galvis De Scooter Bucaramanga Bucaramanga José Verazquez Beduría Poder Motero Bucaramanga Bucaramanga Muchas gracias Ese es mi amigo Vladimir Ardila De Club GS Sport Suzuki GS Sport Bucaramanga Mi amigo Vladimir Ardila Un líder connotado Un líder bueno Yo quiero manifestar aquí Que los presidentes De Clubes de Motos Y la de Duría Ciudadana Poder Motero No tienen nada que ver Con el señor Rafael Valdivieso Quien Diz que quiere representar A los motociclistas Pero Así no se representa Así no son las cosas Primero que todo Tiene que ser una persona Respetuosa de la ley Y las autoridades Segundo Tiene que ser una persona Respetuosa Con las personas Que le han ayudado Que lo han puesto Donde está Porque no puede El perro morder La mano de su amo Así de sencillo Se lo digo no más Saludos para todos Los amigos del parqueadero San Nicolás Su vehículo en buenas manos Es un parqueadero Modelo en Bucaramanga ¿Por qué es molero? Porque Le reciben el vehículo En la entrada Del parqueadero Tiene cámaras de seguridad Allí El parquero O el bar del parking Se lo estaciona Para que usted No briegue Para echar reversa Ni nada Hay señoras Que se bajan Dejan el carro allí Y las señoras O las muchachas Ustedes saben Que son muy vanidosas Les gusta mirarse En el espejo Entonces les tienen Un espejo grandote De cuerpo entero Y otro pequeñito Para que se miren Se maquillen Se arreglen la falda Se miren los zapatos Como van Lo mismo Para las muchachas Que van en las motos Hay un servicio especial Al sector del parqueadero De moto Solamente entra el conductor No van a entrar al pato Ni nada Las cámaras de vigilancia Están totalmente Sobre las motos Para que no se roben Porque hay gente Que supuestamente Se hace pasar por motociclistas Pero son ratas Roban espejos Roban tapas De la gasolina Roban cascos De las motos En fin Son unos ratas Como unos ratas Que robaron Un casco Los cascos De un amigo De Braulio Arenas De Club G.S. Santander Lo robaron De un parqueadero Que queda detrás De la alcaldía Pilas Ya está identificado Con las cámaras De seguridad Si ese tipo No entrega los cascos Le vamos a pegar La boletilla del siglo Por aquí en impacto Por rata Porque iba Entra a los parqueaderos Como que tienen la costumbre De robarse los cascos Solamente hacerse el loco Que va a entrar A guardar la moto Y después salen Con los cascos De las personas Que dejan ese aparato O ese elemento De protección En las motos Entonces saludo Para esos amigos De Valer Parking Que si es un parqueadero Responsable Porque tienen Excelente servicio Un modelo de parqueadero Ojalá yo sea Alcalde de Bucaramanga Algún día Y coloque a ese señor Como un ejemplo O para que él Le pongamos Un nuevo orden Una nueva reglamentación A los parqueaderos De Bucaramanga Que te den Un buen servicio Porque cuando a uno Le dan buen servicio En un parqueadero Olvídese Que cualquier persona Va a dejar el carro O la moto En la calle Para que le saquen Una fotomulta O para que lo roben Saludo para Germán Méndez Y para José Gregorio Que nos están sintonizando En la calle 34 Carrera 14 esquina Ahí está el parqueadero San Nicolás Saludos Moteros para ellos Hay una estética En Bucaramanga Que está haciendo La lipo Sin cirugía La lipo Con estética Los resultados Son evidentes A la vista O si no Que lo diga Álvaro Quique Delgado Galvis Que bajó La panzota Que tenía Y quedó Lai Quedó hasta Con los abdominales Marcadas Porque señores Inclusive De 80 y pico De años Que se les Descolgaba La barriga Como un pellejo Oye increíble Uno dice Pero como Sin cirugía Pudieron lograr eso Porque es que A usted es muy fácil Que lo engañen Con este producto O esta estética No se que más Sin cirugía No se que más Y pum Le ponen una foto Y en la foto Le hacen photoshop Le arreglan Y usted queda planito No Esto es en video En tiempo real Aquí está Con su estética En el centro comercial Cabecera Tercera etapa Quiere verse Bueno Bueno Este no es precisamente El comercial Es el video En tiempo real Que les iba a mostrar Pero más adelante Lo vamos a ver Saludo para Centro Chasis Banco de Chasis Enderezada Chasis Suspensión Autos Camperos Camionetas Pedro Linares Saludo motero Para él Y para toda la familia Que nos están sintonizando En este momento Bueno Los presidentes De clubes de motos Nos Se presentaron Ante el general Nelson Ramírez Para decirle Nosotros somos los presidentes De este club Nos reunimos en tal parte A tal hora Para que no nos confundan Con las pandillitas Porque a veces Habían policías de tránsito Que estaban abusando De su autoridad Cerraban A los muchachos Que iban uniformados Gente bien Presidentes Miembros de los clubes de motos Por perseguir A supuestos De los desechables Esos que andan en moto Entonces cerraban A la gente de bien Les hacían comparendo Por cualquier pendejada Abusaban Entonces nos tocó Reunirnos con el general Presentarlo Y decirles Somos gente de buena Queremos conformar La red de cooperantes Queremos conformar Una red de apoyo Para ayudarle A la ciudad A evitar tanto delincuente Que usa la moto Para delinquir Y no para hacer las cosas bien Aquí están los presidentes De clubes Que se presentaron Somos desordenados Y quienes son los desordenados Este muchacho De los clubes Tiene la reunión De diferentes días Con eso Yo les dije Digan el sitio De reunión Y el día Y díganlo ahora Porque precisamente Con ellos No tenemos este problema Porque con gente Que están bien Con los sentidos Aquí No están todos Los presidentes De los clubes Aquí no están todos Y los que no están ¿Por qué no están? General Que precisamente No los tenemos dentro De la organización De la vida ciudadana Por el motero Porque son desordenados Son desatados O son regalados En contra de los motociclistas De los diferentes De ciertos personajes De la vida pública Por eso no están aquí Por eso quizás Usted nunca lo va a recibir O no lo va a haber recibido Porque ellos No les conviene Y para ellos Su modo de vivir Y su modo de actuar No es el de ser Personas correctas Colaboradores De la autoridad Y respetuosos De la ley Y la autoridad Por eso no están aquí Los que estamos aquí Son este viejo Tienen los clubes Tienen los grupos Salen a comer No generan clubes No generan besos Hay algún señor Y el club de él Me consta que No nunca Sabe Hacerme ese desorden Que usted dice Porque a mí Es fastidioso Yo vivo en la Universidad De Valencia Casi culto 27 Jueva Que ya va Toda la mañana Tres de la mañana O once de la noche Yo estoy dormido Y tengo que para educar Jueva con clubes A las 5 de la mañana Entonces No me paso Me despierto Me acaban Me sueño A ustedes pueden Que los pierdan El sueño Y usted Difícilmente Puede quedarse a dormir Eso nos pasa a nosotros Y por eso Esto le dio a estar aquí Y por eso Hay un grupo Que forman unos desordenes Con sus motos Acelerándola Porque es que la moto Se hace para el Superbike Y se va muy bonito Entonces No madre Yo vuelvo a reitero Yo vuelvo a reitero Lo que di una reunión pasada Háganme una oficina Díganme Que ellas se reunieron ¿Tú no se reunieron? Sí señor Y qué es lo que van a hacer Pero Aquí está el general Apoyándonos en la idea Que teníamos nosotros De que no nos molestaran Los policías Cuando estábamos reunidos Los presidentes De clubes En el respectivo club Bueno Vamos primero A saludar a un amigo Que se llama Diego Forero Allí Donde Diego Es donde yo Le mando Echar el gel Antipinchazo A las llantas De la moto La delantera Y la trasera Porque así evita uno Que cuando se pinche En carretera Tener que estar varado Que al varado No Porque se pinche Le saca uno la puntillita El vidrio El taco El metal O lo que sea Y sigue rodando Como si nada Porque la llanta Jamás se pincha Jamás se le baja el aire Llega una bomba Y lo pone uno bien otra vez Y queda sellado Además Usted tiene la oportunidad De que O la facilidad O previene un accidente Porque a usted No le va a pasar nada En caso de que se le estalle La llanta delantera De la moto O sea Usted no se va a accidentar Gel Antipinchazos En la carrera 22 Al lado de American Motos Con calle 28 Y quebrada seca 2843 el número Y la mano izquierda A mitad de la cuadra Saludo Diego Forero Estética Para que usted Haga una lipo Se mande a hacer una lipo Sin cirugías En Conso Estética ¿Quiere verse así o así? En Conso Estética Le ayudamos a lograr El cuerpo que usted quiere Con un tratamiento estético No quirúrgico Para reducir talla Peso y medidas Sin dietas extremas En Conso Estética Lipo sin bisturí Es un tratamiento 100% confiable Y demuestra resultados Naturales al momento En Conso Estética Hombres y mujeres Mientras moldean El cuerpo que quieren Con lipo sin bisturí Además de eliminar Esa barriga Reducen Tonifican Y reafirman La textura de la piel Conso Estética Centro Comercial Cabecera Tercera etapa Local 16 Segundo piso Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Y este fin de semana También tenemos En Bucaramanga El próximo fin de semana Perdón Este fin de semana Tenemos el Motor Show En Sanfer Lo mejor De los últimos modelos De carros De carros De todas las marcas Vehículos Automotores Los mejores del mercado A precios económicos Para que usted Vaya Admire Y si quiere comprar De una vez compra O si no Haga el contacto Para que Escoja Mire bastante Y pueda comprar Un buen carro ¿En dónde? En Sanfer Este fin de semana En Motor Show 2015 Organizado por el Centro de Feria y Exposición En Sanfer Saludo para el doctor Sergio Velázquez Para la jefe de prensa Para la doctora Omaira Que es la jefe De directora comercial Y para todo el personal Que trabaja en Sanfer Motor Show 2015 Este es el evento Que se va a realizar En Sanfer Este fin de semana Permítame antes de ir a eso Saludar a los amigos Que nos están sintonizando En este momento Aquí quiero saludar A los que van a comer A Carmonileña Del Parque Turbay Martes y jueves De promoción No se lo olvide En el barrio Prado Jairo Ordóñez La señora Fanny Álvarez Jairo Andrés Diego Y Silvia Y Mariana La de la gran familia Ordóñez Y Ordóñez En el barrio El Prado Que nos está sintonizando Seguimos en impacto Más adelante Les voy a decir Lo de Motor Show En Sanfer Caramba Aquí tengo una confusión No, aquí estoy bien Bueno Estos son los presidentes De clubes Que se presentaron Con el general Para decirles Queremos ayudarle General Buenas noches Mi nombre es Juan Carlos Sárate Vivo en Florida Blanca Y soy presidente De Pasión por la Mota Buenas noches Mi nombre es El doctor Filipe Hernández Mejor representando Joker Bikers Algo Y ya que tenemos La oportunidad De expresar Y pues nada Puente como Le digo En todo lo que necesiten Con las redes cooperantes Que la manera posible Que no haya persecución En los ciudades Porque queremos Escuchar desde Y salir a comer Con los amigos Y obviamente Hacerlos con Todas las reglamentaciones Escuchar desde Con las reflexiones Entonces también Para que no nos vean Como que quedamos En la manera De grave En la manera De esta pica También en la cara Que es diferente Y salir De la pica Mi nombre es Gustavo Contrígue Soy conductor De Locacurus Y también Tengo Muchos años De conocer A José José Velázquez Y me incluí Aquí al club Para estar pendiente También De las cosas Y las anomalías Que pasan Aquí en Santander Y en Bucaramanga De acuerdo A los motorizados Que se ven a diario Entonces Pues yo como le dije A vos En los días Que yo pueda estar Yo les colaboro Porque como nosotros Viajamos mucho De lo que es Rubiales Y Todos los lados Del país En los tiempos Que yo me quedo aquí Yo les colaboro En la parte En la que tienen Las reuniones Que se puedan hacer Esa es la de Que es muy bien O sea Nuestro Cumulero A nivel O sea Lo que es A nivel nacional A nivel nacional Ya llevo 22 años Ya llevo 22 años Ya llevo 22 años Y llevo 14 años Transportando hidroclaturas De los que es Petrominerales Bacitirubiales Y Ecopetrol Entonces Yo también represento El grupo de mis compañeros De la empresa Ecopetrol Y la empresa Ecopetrol Entonces Son muy buenos Para saber los Problemas Que se ven Cada día En las carreteras De Colombia De Colombia ¡Gracias! Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes y jueves De promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios Seis ochenta y cuatro Cero cinco setenta y seis Seis dieciocho Treinta y ocho setenta y uno Carbón y Leña Cañaveral Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor ¡Cuidado papi! Manejen seguros Con el grupo manejar Piedecuesta estamos frente al parque Calle diez número seis treinta y dos Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle trece A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número ocho sesenta y cinco Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera veintinueve Número cuarenta y ocho Cero ocho esquina Y en Giron Calle veintiocho Número veintis catorce Más abajo del parque de las nieves Renueve el seguro obligatorio Y su rum personalizado Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero Aquí siguen los presidentes de clubes En la reunión que sostuvimos Con el general Pero primero vamos a mostrar Lo que es este gran evento De carros De motos Que se va a realizar En Sanfer El fin de semana Yo quiero el rojito Y para mi mamá El blanco A mí sí déme el azul Pero full equipo Que no le falte nada Estrenar carros Sí se puede Ven a Motor Show Del 13 al 17 de agosto En Sanfer Escoge entre más de Ciento cuarenta Referencias de carros Con todas las facilidades De financiación Y tasas desde el cero por ciento Es ahora o nunca Motor Show Del 13 al 17 de agosto En Sanfer Motociclista Saludo motero ¿Qué les vamos a mostrar A continuación? Los presidentes de clubes de motos En la reunión Que sostuvimos Con el general Nelson Ramírez Comandante de la policía Metropolitana de Bucaramanga Precisamente en el tema De la conformación De la red de cooperantes Estos son Nuestros líderes Los comprometidos Con el motociclismo Buenas noches Mi nombre es Alexis Merez Representante del grupo Dos tiempos Yamaha RX y el grupo Caramanga Vivo aquí En la ciudad de Caramanga Y por la idea De hacer la presencia Es identificarlos Que saben Que se identificamos Que son un grupo Aparte Tenemos Entre el grupo Hay RX y CT Que son como Las motos más Digitadas Como los piques Nosotros Salimos a grabar Los días miércoles Y son un grupo Totalmente Diferente Y aparte De lo que normalmente Son los grupos Dos tiempos Que lo hacen Gracias Buenas noches Si no tengo otra Mariana El presidente Del club De 15 Buenas noches Buenas noches Gracias 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 Buenas noches Mi nombre es John Artiga Represente de Chirama de TRX Buenas noches Buenas noches Yo soy el presidente del club de ATX Caramanga Estamos acá Para colaborar Entre todos Y les mostrar Que estamos haciendo Por la mujer Aquí No somos Los ciclistas Que hacen errores Que formen Que nos ayudan Para ayudar En que nos favore En la vida Gracias Buenas noches Mi nombre es Andrés Elante Actual Representante Actual Bachel De Caramanga Y Y Acá Andi Con la mano Anoche Mi nombre es Phil de Guineo Que también Conformó La mesa Directiva Del club Apache Estamos acá Para colaborar Nosotros Como club Nos reunimos El viernes A las 8 y 45 De la noche En la plazoleta En la plazoleta En la plazoleta Si Buenas noches Mi nombre es Sebastián Ayala Y Conformamos La dirección Del club Apache En la plazoleta Buenas noches Mi nombre es Julián Eugenio Soy el representante De Scouts De Revolution Nos reunimos Lo jueves A partir de las 8 De la noche En la carrera 27 Con calle 56 Allí en la esquina Donde Nada El activo Que nos pasa Muy buenas noches Mi nombre es Luis Santana Soy vicepresidente del club RT El equipo Caramaca Contró que Cuando muestro En la unión En el parque De las cigarras Al lado del ex ¿Qué día? Todo mi domingo A las 4 de la tarde Bueno Esos son los Algunos de los 37 presidentes Que asistimos A la reunión Y allí Lamentablemente Llegó un señor Rafael Valdivieso Quiso meterse A la reunión Yo no le vi Problema En que entrara Pero se metió Tomaron una foto Él tomó una foto Y cogió abusivamente El celular De un De un compañero Que estaba allí Que yo lo conozco Ese muchacho Y que sé que es una gran persona Y resulta Que le tomó una foto Al comandante de policía Y hizo un comentario Absurdo Y también Ofensivo Contra la policía Así no es Señor Caricatura Las personas Hay que respetarlas Los espacios Se respetan Por eso Usted no va a volver A entrar A ninguna reunión Que programe Organice José Velázquez Y la abeduría Poder Motero Con los presidentes De clubes de motos Y los miembros De la abeduría Ellos Señor Estos señores Se respetan Y nos se van a hacer Respetar también Saludos para Juan Carlos Cárdenas De la isla Margarita Allá Esto va a estar En el evento De Pereira Vamos a este fin de semana Vamos a estar Enrique París Juan Carlos Cárdenas De la isla Margarita Claudia y César Va a estar también ¿Quién más? Sergio Múnera La señora Sori La de Harley Davidson Cali Va a estar El Felipe Felo De Barranquilla En fin Va a estar Muchas personas Van a estar presentes En ese evento Motero Que se va a realizar Pero usted Si usted tiene Una barriga Pero a usted Le da miedo Esas cirugías De quirófano En donde a usted Le hacen ¿Cómo es la La lipo? Escultura La lipo Que es con Una canila Bueno No sé qué Como es Que les chupa La grasa Mejor dicho Y que muchas personas Han muerto Porque lo hacen En clínicas de garaje Vaya a un buen Centro de estética Donde a usted No le metan nada De eso Ninguna cirugía Ni nada Si usted pierda peso Porque le van a hacer Un buen tratamiento De estética Que inmediatamente Termine la primera sesión Usted va a ver resultados Son 10 sesiones ¿En dónde lo puede hacer? En Consuestética En el Centro Comercial Cabecera Tercera etapa ¿Quiere verse así o así? En Consuestética Le ayudamos a lograr El cuerpo que usted quiere Con un tratamiento estético No quirúrgico Para reducir talla Peso y medidas En dietas extremas En Consuestética Lipo sin bisturí Es un tratamiento 100% confiable Y demuestra resultados Naturales al momento En Consuestética Hombres y mujeres Mientras moldean El cuerpo que quieren Con Lipo sin bisturí Además de eliminar Esa barriga Reducen Tonifican Y reafirman La textura de la piel Consuestética Centro Comercial Cabecera Tercera etapa Local 16 Segundo piso Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Un ciudadano grabó Y me envió el video En donde Están unos agentes De tránsito De Bucaramanga Que dicen Que ayudando Y que son los que Deben dar ejemplo Y son los que Deben controlar la movilidad Y hacer que los peatones Usen los puentes peatonales Que no arriesguen La vida Para la autopista Que no pongan en riesgo La vida de los motociclistas Que van Por la autopista Y que de pronto Un peatón Se le atraviesa O un carro Que va Y que de pronto Se le atraviesa Un peatón Le voy a mostrar En este video Que me mandó Este ciudadano Aquí Ustedes van a apreciar Como irresponsablemente Estos agentes De tránsito Se pasan La autopista Debajo De un puente Peatonal Lo grabó Un ciudadano Y aquí están Los agentes De tránsito Ducaramanga Ducaramanga Dando mal ejemplo Y Rafael Horacio A mi no me importa Porque yo los tengo Para que jodan A los motociclistas Y a la gente No para que cumplan La ley Ni para que sean Buen ejemplo Para nadie Aquí están Los agentes De tránsito Vea Ahora los va a ver Ustedes atrás Pasaron Ay Dios mío Van a ver Ustedes Ahora Como Volvamos a la imagen Para que vean Como pasaron Los agentes De tránsito Debajo De un puente Peatonal Ahí en la autopista Bucaramanga Girón Congélemelo Al final Donde ve Como se meten Todos Y ya han pasado El separador Y estando El puente Peatonal Es increíble Pero los que Deben dar ejemplo No lo hacen Aquí están Esos señores Que Sancionan a los demás Pero ellos son Mal ejemplo Para los otros ciudadanos Debajo de un puente Peatonal Allá están todos Como ustedes Lo pueden ver A la izquierda Después de que han pasado La autopista Girón Debajo de un puente Peatonal En donde No Deben pasar Y donde sancionan Increíble Pero eso es lo que hacen Estos señores Que supuestamente Nos deben Dar ejemplo Pero vean ustedes Dejémoslo quieto ahí Porque ya No fuimos capaces De sacar bien Esa imagen De todas maneras Seguimos aquí Con su estética El centro de estética Donde usted Debe Hacerse las cosas Bien para que se vea bonito Pero aquí está Motor Show El evento El evento De carros Que se va a realizar En Sanfer Este fin de semana Para que usted Asista con su familia Mire el carro Que se va Que va a ver O que quiere tener Cotícelo Y luego vaya Concesionario Y lo compra En Sanfer Motor Show Motor Show Este fin de semana Yo quiero el rojito Y para mi mamá El blanco A mi si déme El azul Pero full equipo Que no le falte nada Estrenar carros Si se puede Ven a Motor Show Del 13 al 17 de agosto En Sanfer Escoge entre más de 140 referencias de carros Con todas las facilidades De financiación Y tasas Desde el 0% Es ahora O nunca Motor Show Del 13 al 17 de agosto En Sanfer Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas La estética es esta Con su estética En el centro comercial Cabecera Tercera etapa Frente al éxito De cabecera Esa es la calle 49 Si creo que O 51 No miento Miento Es la calle 51 Donde usted va subiendo Hacia cuarta etapa En tercera etapa Ahí frente A la ley de cabecera Pues O el éxito de cabecera Usted ve cabecera Tercera etapa Para que usted se vea En tiempo real La lipo Se ponga bien Sin necesidad De cirugía Con un tratamiento Muy efectivo Miren los videos Que son en tiempo real No son montajes fotográficos Que luego A una persona gorda Le quitan la barriga A punta de computador No Es a punta de estética De un buen tratamiento En con su estética Centro comercial Cabecera Tercera etapa ¿Quiere verse así o así? En con su estética Le ayudamos a lograr El cuerpo que usted quiere Con un tratamiento estético No quirúrgico Para reducir talla Peso y medidas Sin dietas extremas En con su estética Lipo sin bisturí Es un tratamiento 100% confiable Y demuestra resultados Naturales al momento En con su estética Hombres y mujeres Mientras moldean El cuerpo que quieren Con lipo sin bisturí Además de eliminar Esa barriga Reducen Tomifican Y reafirman La textura de la piel Con su estética Centro comercial Cabecera Tercera etapa Local 16 Segundo piso Bueno Mire lo que encontraron La policía En la requisa Que le hicieron A los angelitos Que están Disque Pagando una pena En las cárceles Y que las viejas lloran Las viejas sinvergüenzas Mamás y papás Que dicen que sus hijitos No hicieron nada Pero son unas ratas miserables Armados Estaban dentro del hogar De hogares Claret Dentro del centro De resocialización De Piedecuesta ¿Qué tenían? Cuchillos Navajas De todo O están allá Para resocializarse Para ser buenos ciudadanos Y comportarse bien O entrenándose Para hacer a la calle Salir ratas peores De lo que son Mire los cuchillitos Que le encontraron A la belleza En la cárcel Lo que descubrió La policía Es que en este sitio De resocialización Los jóvenes Están armados Están armados Con objetos Cortopunzantes Y tenían Alucinógenos Boxer Y hasta habían preparado Varias botellas De guarapo La policía Infancia De adolescencia Está haciendo Estas requisas Esporádicas A estos centros Pero se encuentra Con la sorpresa Que allí Encontramos Armas blancas Porque hay Riñas Al interior De estos centros Se incautan 20 armas blancas Se incauta Marihuana Y entonces Estamos haciendo Permanentemente Esta actividad La seguridad interna De este centro No está a cargo De los uniformados Sin embargo Estas acciones Buscan prevenir Arriñas Y agresiones Entre los jóvenes Que se encuentran En el lugar Son centros Donde son atendidos Por particulares Pero que lógicamente Nuestra policía Infancia y adolescencia Está haciendo Estos controles La policía Seguirá con estos controles En este lugar Donde es un sitio De resocialización Pero con alto grado De violencia Entre los adolescentes Nos encontramos Hoy en el local 116 Del centro comercial Gratamira En Megamarca Tenemos de todo Tenemos portátiles Tenemos celulares Tablets Memorias Insumos para las impresoras Accesorios para el computador Absolutamente todo Con los mejores precios Y los mejores descuentos Para todos los televidentes Hay memorias Hay parlantes Hay mouse Diademas Megamarca está ubicada En la carrera 33 48 109 Local 116 Con los números De teléfono 643 08 70 647 0117 En carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa Santanderiana Que buena Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Ya probaste La hamburguesa De la casa Media libra De carne de cerdo Y de res asada Al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada Para dos personas Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Diagonal a la iglesia La consolata Del mutis Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro For Blas Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la concordia Los puntos de venta For Blas Chipichape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto De fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar For Blas Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas Rápidas al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y leña Parque Turbay Carbón y leña Diagonal a la iglesia La consolata Del mutis Y ahora Carbón y leña En Cañaderal Asados y comidas Rápidas al carbón Domicilios 6959942 695-3756 683-7679 691-3317 Saludo motero Para Julius Camilla De Motos y Motos Para ese gran locutor Mi amigo Edgar Serrano Gómez La voz potente Que nos está sintonizando Quique Saludo motero Álvaro Quique Delgado Galvis También saludo motero Para Julius Camilla De Motos y Motes Para Julián Rodríguez Para Sergio Toledo Becerra Para mi amigo El hombre fuerte Contra la valorización Don Ramiro Vázquez Saludo motero El hombre que le Dura la pelea También saludo motero Para el mayor Miguel Herrera De la policía comunitaria Para Silvia Garnica Jaime Rojas El camarógrafo Productor del canal Tro También saludo motero Para mi amigo Nelson Becerra Chiqui Ferrer Que también nos está Sintonizando Lo mismo que para Sergio Edwards Diseñadores Para mi amigo Juan El hombre de los radiadores Don Juan Mancilla En la calle 30 Entre carreras 24 y 25 Donde me reconstruyeron El radiador de la moto Especial Esa gente como trabaja de bien Lo mismo que otro Que trabaja super bien Fabri Radiadores Carrera 13 24.50 Saludos motero Nos vemos mañana Feliz noche Dios les bendiga Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira Debes ser Eres parte de ti Eloy